La Señora de los Cristianos, en santo en los ojos, en tu mano, con un ánimo nuevo, al Señor, que nos sane en tus ojos, como en tu santo. La Señora de los Cristianos, en santo en los ojos, en tu mano, con un ánimo nuevo, al Señor, que nos sane en tus ojos, como en tu santo. La Señora de los Cristianos, en santo en los ojos, en tu santo. La Señora de los Cristianos, en santo en los ojos, en tu santo.